Bien, estamos acá en el Gaucho Gil, acá en esquina del oriente, un lugar hoy en el día de semana, me supongo que en las fines de semana, sábado, domingo, va a haber gente, así que es un hermoso lugar, nosotros ya hemos hecho un video donde está el Gaucho Gil, donde está rayado, donde está la muerte, donde está allí, también hay lugares para hacer parqueros, para disfrutar, bueno, entonces, todo esto que pasamos en el video, queremos dedicarlo y también a los que llegamos, también podemos decirles que está también el rezo, la oración para los familiares enfermos, para agradecer, para pedir y agradecer que esta es el Gaucho Gil acá en esquina, cuando pasan camionetas, motos, bueno, tocan mochinas, porque es una confusión de también, un poco de respeto para la buena vida, para sobre todo, por las cosas. Así que, hasta acá el video, y nos vemos en el próximo video.